¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y tenemos de nuevo buenas noticias, ahora dirigidas más directamente a nuestro país. Como probablemente ya sabe usted, si ve las conferencias matutinas, por ejemplo, la Cancillería Mexicana ha firmado acuerdos de entendimiento, acuerdos de trabajo, con cuatro proyectos diferentes para desarrollo de vacunas contra COVID-19. En todos los casos, estos acuerdos involucran la realización de pruebas de nivel 3 en nuestro país, pruebas a gran escala, y también estos acuerdos involucran la facilidad para acceder a las vacunas una vez que hayan pasado exitosamente las pruebas de nivel 3 y comiencen a ser producidas en masa. Es un resultado desde luego muy valioso, en muchos sentidos diferentes, no solamente por lo que implica para protegernos, me refiero a todos nosotros, a toda la población del país contra esta enfermedad, sino también en lo que se refiere a reactivar la economía mexicana y a que la gente de nuestro país, que hay mucha muy talentosa, tenga una mayor experiencia con las vacunas de alta tecnología. Digo mayor porque en materia de genética en México tenemos gente muy capaz, no mucha, pero sí hay gente muy capaz. No tienen siempre lo que necesitan para trabajar, de hecho rara vez lo tienen, pero tenemos la gente. Y el que tengan de alguna manera la posibilidad de tener cerca un ensayo clínico en el cual podrían verse involucrados algunos investigadores, pues abre nuevos caminos para que los científicos mexicanos conozcan más detalles de lo que involucra el desarrollo de la alta tecnología. Esto es crucial para el desarrollo de la ciencia, por eso los científicos frecuentemente tienen contacto con personas de todo el mundo. Casi cualquier especialidad del mundo de la ciencia es desarrollada por un puñado de personas que se encuentran dispersas en todo el planeta. Y para no repetir trabajos, para no quedarse atrás, para mantenerse siempre en la frontera del conocimiento, es necesario tener un intercambio continuo con esa comunidad. Un intercambio que a veces se puede realizar por medios electrónicos, vía internet por ejemplo, pero que en no pocas ocasiones requiere de la presencia física. Ir al laboratorio de un experto en ciertos rollos de ingeniería genética para aprender las técnicas nuevas que sirven para conseguir tal o cual efecto. Es necesario que los científicos de México estén en contacto con científicos de todo el mundo para que México pueda volverse protagonista en el mundo de la ciencia, que es la base para que México se vuelva protagonista en materia económica, comercial, etc. Uno no puede ser país de primera en materia económica, etc. Así es segundón en ciencia. Bueno, habiendo dicho esto, ¿de qué se tratan estas vacunas? Vamos a mencionar en esta ocasión únicamente algunos candidatos, los candidatos chinos. Hay dos proyectos que involucran a empresas chinas que van a hacer pruebas a gran escala aquí en México. Y los vamos a mencionar porque lo tenemos prometido con usted y porque estos dos candidatos utilizan dos tecnologías diferentes que en ambos casos son de frontera. Una de ellas todavía no tiene un nombre formal. Involucra a una academia de ciencias militares en China. Usted sabe que hay muchos laboratorios de investigación militares en todo el mundo que tienen gente muy talentosa. Que en México basta con ver la fama muy bien ganada que tienen los médicos militares, los ingenieros militares, etc. Este proyecto involucra entonces a una academia de ciencia militar y también a una compañía privada de biotecnología. La vacuna involucra el uso de ARN mensajero. ¿Qué es esto? A ver si se acuerda porque lo hemos comentado en otras ocasiones, así que nos vamos a ir rapidito. Si usted busca en nuestras publicaciones encontrar una descripción más amplia de lo que es una vacuna de ARN mensajero. En muy buena medida lo que sucede en una célula involucra la creación de proteínas. Las proteínas realizan... Usted puede construir muchísimas proteínas diferentes a partir de los mismos componentes básicos. Los componentes básicos de las proteínas se llaman aminoácidos cuando los encadena se forman proteínas. Y hemos usado el ejemplo, la metáfora con el lenguaje hablado. Usted puede crear miles y miles de palabras diferentes con sólo 28 letras. Bueno, 20 y tantas letras. Y con 20 y tantos aminoácidos diferentes puede crear miles de proteínas diferentes y cada una de ellas puede tener una o más funciones cruciales en el cuerpo. Si usted cambia una de esas proteínas puede cambiar una función importante en el cuerpo. Y si tiene usted una proteína mal formulada por evolución, por accidente, que le facilite alguna enfermedad, el corregir esa formulación corrige la enfermedad. Algo que hasta hace poco era imposible y que ya hacemos de manera controlada en ratones y estamos ya ensayando con ciertas limitaciones en seres humanos. Por cierto, de eso trata la otra vacuna de la que le vamos a hablar. Ahorita va a entender. El mayor problema que se tiene para fabricar vacunas contra algunas enfermedades virales, por ejemplo, COVID-19, por ejemplo, SIDA, por ejemplo, gripe común, etcétera, etcétera, es que nuestro cuerpo no responde de una manera muy activa a una infección. Si usted se enferma de gripe común, el cuerpo desarrolla defensas contra esa variedad de gripe, pero como el virus de la gripe puede cambiar con mucha facilidad, lo más probable es que el año siguiente aparezca otra variedad para la cual el cuerpo no tiene defensas. Entonces usted puede experimentar gripes cada año, a veces dos o tres veces por año, si tiene muy mala suerte y tiene un sistema inmune débil. Lo mismo pasa con coronavirus. Y esto dificulta la creación de vacunas. Usted para crear una vacuna tiene que darle una muestra al cuerpo de aquello contra lo cual quiere vacunarse. Lo hemos comentado muchas veces también. Normalmente lo que se hace utilizando la técnica clásica es tomar un cultivo, por ejemplo, de bacterias contra las cuales quiere usted protegerse, cultiva las bacterias peligrosas en el laboratorio y las somete a circunstancias que las debilitan. Esas bacterias debilitadas las purifica y las inyecta en una persona. Está infectando a la persona con bacterias vivas, pero debilitadas. Esas bacterias no pueden provocar una enfermedad grave, pero sí llaman la atención de las defensas del cuerpo que aprenden a reconocerlas como peligrosas. Cuando una bacteria no debilitada entra al cuerpo, es detenida por el sistema inmune. Y lo mismo pasa con virus. Usted puede tomar un virus y debilitarlo, hacer que no se reproduzca tan fácilmente, que su reproducción sea muy lenta. Y esto limita la cantidad de células que puede atacar el virus antes que llame la atención del sistema inmune. Cuando eso pasa, el sistema inmune aprende a hacer defensas. Si usted utiliza estas técnicas que fueron desarrolladas inicialmente en el laboratorio de Luis Paster, también por Robert Koch y otros investigadores, puede hacer vacunas muy efectivas contra ciertas enfermedades, pero hay otras, le decía yo, como la gripe, que se resisten. Como esta técnica es empírica, no se sabe por qué falla o no se sabía por qué fallaba a veces y a veces no. Mucha de la ciencia que hay alrededor de las vacunas ha sido empírica, es decir, por ensayo y error. Ahora es un ensayo y error muy formalizado. Esas pruebas que a veces funcionan y a veces no se documentan con gran detalle, y cualquier persona puede repetirlas. Y de esa manera muchas personas en todo el mundo pueden contribuir con estos conocimientos, en cierto modo accidentales, que le permiten a uno fabricar una vacuna. Sabíamos cómo fabricar vacunas, pero no sabíamos por qué funcionaban, en pocas palabras. Y por eso no sabíamos por qué algunos intentos funcionaban muy bien, y cuando utilizábamos la misma técnica para fabricar otro tipo de vacunas, las vacunas no funcionaban. Ahora entendemos mejor el funcionamiento del sistema inmune. Sabemos que a veces las muestras moleculares que se dan en vacunas experimentales a nuestro cuerpo no sirven para que nuestro cuerpo pueda reconocer de manera rápida y ágil a un agente infeccioso. Entonces usted pone la vacuna, el cuerpo desarrolla defensas contra aquello que usted entregó, pero la próxima vez que se mete un agente infeccioso activo al cuerpo, el cuerpo no encuentra las sustancias que reconoció cuando usted dio la vacuna. Entonces el agente infeccioso entra al cuerpo sin problemas. Se vacuna usted contra la gripe y resulta que la gripe entra, de todas formas. Bueno, sabemos ahora, de mejor manera, que nuestro cuerpo es capaz de desarrollar defensas contra cierto tipo de sustancias. Podríamos fabricar grandes cantidades de esas sustancias e inyectarlas en el cuerpo para que nuestro cuerpo aprendiera a reaccionar a ellas. Sustancias que existen, por ejemplo, en un coronavirus. Ustedes saben que los coronavirus se llaman así porque tienen unos piquitos que se pueden ver al microscopio electrónico y en el microscopio electrónico la silueta del virus se parece a una corona, al dibujo de una coronita. La proteína de pico es especialmente importante para el virus porque es la que sirve para que se fije a las células que va a atacar. Si usted bloquea esa proteína, el virus no puede atacar. Además, es una proteína que está en la superficie del virus y, por lo tanto, fácilmente identificable para las defensas de nuestro cuerpo. A veces, por accidente, se fabrican vacunas que atacan a proteínas que están adentro de un virus y que no pueden ser detectadas por el sistema inmune y por eso esas vacunas no sirven para nada. Bueno, usted sabe que esta proteína es fácilmente detectable para el cuerpo. En principio, está muy expuesta porque está en la parte exterior del virus. Sabe cómo fabricarla. Gracias a los ensayos que se hicieron desde el principio de la pandemia, fue posible establecer la fórmula química de esa proteína. Bueno, pues usted podría fabricar grandes cantidades de esa proteína e inyectar al problema es que eso es poco efectivo, puede producir reacciones alérgicas graves y, además, esta proteína es muy inestable, así que fabricarla, enviarla al lugar en donde se va a inyectarla, puede no ser práctico. Entonces, ¿cómo le hace usted? Muy fácil. Esto es lo que hicieron los investigadores chinos de la primera vacuna que le voy a mencionar, que involucra a una compañía que se llama Wall Wax y a la Academia de Ciencias Militares de China. Ve usted cuál es la fórmula de la proteína. Con base en eso decide qué cadena de aminoácidos es la que necesita usted para fabricar la proteína. Sabemos cómo codificar la lista de los aminoácidos que lleva una proteína en una molécula de ácido nucleico. Normalmente, nuestro cuerpo tiene usted una forma de ácido nucleico, el ADN, ácido desoxirribonucleico, en el núcleo de las células, en donde está grabada la información para fabricar todas las proteínas del cuerpo. Esa información se fotocopia en una molécula fácilmente reciclable y muy resistente que se llama ARN mensajero. ARN viene de ácido ribonucleico, una molécula que también pertenece a la familia de los ácidos nucleicos. Esa molécula sale del núcleo de la célula y es procesada, es leída por los famosos ribosomas para fabricar proteínas. Bueno, pues usted fabrica un ARN mensajero que tenga la información que sirve para fabricar proteínas de pico de coronavirus. Inyecta esa... Bueno, este ARN mensajero lo envuelve a veces en burbujitas de aceite. Hay varias técnicas para proteger al ARN mensajero. Lo inyecta en el cuerpo. Estas burbujitas de aceite que tienen en el interior ARN mensajero empiezan a golpear por accidente algunas células del cuerpo. El ARN mensajero se mete dentro de la célula y comienza a ser leído por los ribosomas y se comienza a fabricar una gran cantidad de proteína de pico. Esto inmediatamente dispara una señal de alarma dentro de la misma célula que comienza a soltar estas sustancias de las que hemos hablado antes, interferones. Los interferones llaman la atención del sistema inmune. Es una forma en la que la célula dice ¡sojorro, estoy infectada! Entonces vienen los glóbulos blancos a ayudar y lo primero que hacen es destruir a la célula que pidió ayuda y lo que sigue es revisar en los residuos a ver qué cosas feas hay por allí. Y lo que van a encontrar los glóbulos blancos es una gran cantidad de proteína de pico y van a aprender a fabricar defensas contra la proteína de pico. Entonces, ¿qué consiguió usted con esto? Que sean las propias células del cuerpo las que fabrican la proteína de pico en grandes cantidades. El envolver el ARN mensajero en nanoesferitas de grasa y estabilizarlas es muy fácil. Eso no se puede hacer con la proteína de pico pero sí se puede hacer con el ARN mensajero. Y el producir cantidades industriales de frasquitos llenos de microesferitas, de nanoesferitas de grasa rellenas de ARN mensajero es fácil para el que sabe hacerlo. Entonces, ¿esta es una tecnología? No. Esta es una tecnología de punta. No se ha intentado con seres humanos. Pero se ha intentado... Bueno, ha habido algunas pruebas muy limitadas con seres humanos. Sabemos que no le va a salir un brazo nuevo o le van a salir ojos en la espalda o a pesar de alguna cosa rara a las personas a las que se les aplica esta vacuna. Al revés. Es más probable, si la vacuna funciona, que tenga muchos menos efectos secundarios que las vacunas clásicas. Y además, esta misma tecnología se puede utilizar para hacer más adelante vacunas contra cosas contra las cuales no nos podíamos proteger. La misma tecnología puede servir para hacer vacunas contra el SIDA, vacunas contra la gripe, vacunas contra el cáncer. Ya se han hecho pruebas en animales y son muy, muy prometedores. El segundo tipo de vacuna que involucra a las pruebas que se van a hacer en México tiene que ver con el uso de vectores virales modificados. Para utilizar el nombre formal son adenovirus recombinantes. Los vectores son adenovirus recombinantes. ¿Qué es un vector? Es algo que transporta en el mundo de la biología, en particular de la biología molecular, un vector es un algo que transporta algún componente activo. En el mundo de la biología, un vector es el bichito que lo pica a usted y le transmite una enfermedad, por ejemplo. Y en el mundo de las vacunas, un vector es el medio que utiliza usted para que la vacuna llegue al lugar en donde va a realizar su función. Tiene tiempo que se utiliza una variedad de virus que infecta con facilidad a los seres humanos y les produce normalmente catarros sencillos, los adenovirus. Hemos hablado mucho de ellos en distintas ocasiones. Tiene tiempo que se utilizan adenovirus modificados para hacer ensayos, por ejemplo, de terapias contra el cáncer, para hacer terapias genéticas y un montón de otras cosas más. Se hicieron algunas pruebas a finales del siglo pasado, pero era demasiado temprano para hacerlas correctamente. Toma usted un virus. Acuérdese que un virus es una esferita de proteínas que a veces tiene alguna cosilla más, grasas, etc. Y en el interior tiene un ácido nucleico que normalmente da instrucciones para que la célula que recibe ese ácido nucleico fabrique copias del virus hasta morir y fabrica un montón. Usted tome el ácido nucleico el material genético del virus y lo edita. Ya podemos hacerlo con bastante confianza. Le quita genes, le pone otros genes. Cuando hace usted esto, lo que obtiene es una vacuna, es un virus, perdón, recombinante porque ha combinado usted información genética fabricada por usted o tomada de otros organismos en aquello con lo que está usted trabajando, en este caso el virus. Este virus es recombinante porque le editó usted el material genético que tiene adentro. Le pone usted las instrucciones necesarias para que la célula infectada fabrique proteína de pico y entonces obtiene usted lo mismo. Usted inyecta el virus, el virus sabe pegarse a una célula humana y le inyecta este material genético que le dice a la célula cómo fabricar copias de la proteína de pico. La célula se enferma, manda sus señales de interferón, llama la atención del sistema inmune, el sistema inmune viene, destruye a la célula, encuentra la proteína de pico y aprende a fabricar defensas contra cualquier cosa que tenga proteína de pico. En cualquiera de los dos casos usted consigue meter en las células infectadas información que sirve para que la célula fabrique únicamente proteína de pico, no el virus completo, solo la proteína de pico. Esa proteína no puede hacer daño. Las células que reciben esto se mueren y cuando a usted le inyectan a la vacuna se le mueren millones y millones de células. No se preocupe, todos los días se mueren miles de millones de células y son inmediatamente reemplazadas. Forma parte normal de la vida. Así que las células que son destruidas por este proceso de vacunación no pasa nada pues. Es algo que no va más allá de lo normal, de las células que se le mueren todos los días y que son reemplazadas por células jóvenes nuevas. Entonces, mete usted este vector que mete en las células información que sirve para que la célula fabrique proteína de pico en ambos casos. En el primer caso, el vector son unas bolitas de grasa que tienen adentro ARN mensajero. En este otro caso, el vector es un adenovirus al que se le han quitado las instrucciones que sirven para que la célula se ponga a fabricar copias del adenovirus completo. La única información que tiene ese adenovirus sirve para que la célula fabrique proteína de pico y en ambos casos se consigue el mismo resultado. Estas dos tecnologías son extraordinariamente nuevas, muy prometedoras, en laboratorio han funcionado muy bien y en las primeras fases clínicas estas vacunas en particular han tenido sus éxitos. Algunas más que otras, ya lo comentaremos en otras ocasiones, por ejemplo, una de las vacunas que se están ensayando a gran escala en México, en los primeros resultados sí protege muy bien a la gente, pero protege mejor a la gente joven que a la gente mayor, a la gente que tenga 60 años o más. Esa gente probablemente va a necesitar dos instancias de vacunación, dos inyecciones separadas por unas pocas semanas. Pero por lo demás la vacuna funciona y hasta ahora en pruebas pequeñas ha funcionado bien, es segura y produce un buen efecto. El hecho de que México vaya a participar de estos esfuerzos es desde luego una excelente noticia. Vuelvo a recordarle lo que le he dicho en otras ocasiones. Ángeles y yo estamos conscientes de todos estos esfuerzos y muchos otros más que no alcanzamos a comentarle simplemente porque estaríamos todo el día platicando. Pero el hecho es que mucha de la gente más brillante del mundo está trabajando con la tecnología más avanzada para resolver este problema para usted y para su familia. Mientras tanto ayude usted. Participe usted de este esfuerzo manteniendo la sana distancia, manteniendo en la medida de lo posible el aislamiento social, usando correctamente la mascarilla facial, lavándose las manos, no tocándose la cara, etc. Ayude. Estamos por muy buen camino y estamos cada vez más cerca de tener una solución definitiva a este problema. Gracias por su atención. Además de este canal oficial en YouTube, tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net, las redes sociales de siempre, Twitter, Enrique-Ganem, Facebook, Enrique Ganem, sitio oficial. Recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Ganem y en Paypal, elexplicador patrocinio arroba gmail punto com, gracias a los cuales sostenemos este espacio. Finalmente, en El Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Gracias.